Tanto Gloria Camila como Rocío Flores han sufrido una de sus semanas más difíciles. La hija de Antonio David veía cómo éste pasaba por un mal momento en Sálvame, donde fue acusado de traidor tras contribuir a revelar la deslealtad de Canales Rivera. Mientras que Gloria Camila ha recibido duras críticas por parte de su cuñada Michu, a la que la hija de Ortega Cano también ha querido contestar. Mi pregunta es, si no hace ya la entrevista, ¿quién la hace? ¿De dónde salen esas palabras? Y si no la ha hecho, ¿por qué lo defiende tanto entonces en Instagram? Cosa que no he visto porque no nos seguimos en Instagram. Entonces, estoy perdida. ¿La lógica dónde está? O sea, cómo de verdad voy a tener pareja, voy a saber que me ponen los cuernos y voy a consentirlo. Pero ambas han preferido olvidarse de estos episodios complicados, reencontrándose en Madrid, a donde viajó Rocío Flores para volver a ver a Gloria, demostrando que es una persona muy importante en su vida. Las celebrities disfrutaron de una velada con amigos para ponerse al día y mostrar a sus seguidores que siguen muy unidas. Quiero a Rocío y punto, escribía Gloria Camila, orgullosa de su sobrina. De este modo, estas imágenes disipan cualquier rumor sobre un distanciamiento entre ambas, ya que su relación parece vivir un gran momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!